¿Qué es la fe de rata? Porque hablaba de cosas que no se deben hablar. Y en ese vídeo aludía, hablando un poco en lenguaje figurado, a las personas humanas como homo sapiens sapiens. Y aquí hay un problema. Hay un problema cultural. Hay un problema de falta de progresía. Y hay un problema científico realmente. Porque esto del homo sapiens sapiens, que sabéis que el homo sapiens sapiens es el hombre cromañón. Antes de él había un pitecantropus que ha sido localizado, entre otros, en Trinil, en Algelia. Y en Chukutien, en China, el hombre de Chukutien. Y este me parece que era el que la llamaban homo habilis. Y esto es que no respeta el lenguaje inclusivo. Lo siento mucho, pero aquí tenemos un problema. Ahora, ¿qué va a hacer la ciencia para respetar la dignidad del género femenino y los mandatos del ministerio de Irene Montero, que creo que todavía está? No solo eso, sino que, como he dicho en otro vídeo hace un momento, los estatutos de la Organización Médica Colegial dicen que, en el artículo 4, dicen que es competencia de la Organización Médica Colegial colaborar con los poderes públicos en mejorar la salud de los españoles. ¿Y las españolas qué? O sea, que van a los estatutos de la Organización Médica Colegial ¿qué pasa? ¿Que son un poco machistas? ¿O que hay nada más que cabe curar a la mitad de la población? ¿La que tiene una cosa colgando y además a la otra mitad no? Pues bueno, yo creo que no se está respetando el lenguaje inclusivo y yo no sé lo que van a hacer los antropólogos para resolver el problema del Homo Sapiens Sapiens y del Homo Erectus pero algo tendrían que ver. Esto, queridos televidentes, como podéis imaginar, es un sarcasmo o sea, que todo está bien menos el Homo Sapiens esto lo definió me parece que era me suena, me suena que haber leído lo dije una vez también en un vídeo que era Platón el que aludía al humano como bípedos sin plumas tía coño, bípedos sin plumas que también tiene mucho sentido es el cansancio que tengo, cansancio porque camina erguido y efectivamente no tiene plumas pero no sé si el plural el plural coño, Pepe el femenino de bípedo sería bípeda puede ser pues tendrían que Platón tenía que haber definido al humano como al humano y a la humana como bípedo sin plumas o bípeda sin plumas para respetar los criterios de Irene Montero bueno estoy desvariando pero es que el otro día me quedé con la gana de especificar que lo del Homo Sapiens tiene un fallo y ya está se acabó por hoy todo esto lo que tomes en esta el que las están Gracias.